Y yo le dije, no, pero ¿esto qué es lo que está diciendo aquí? Un momentico. A este man, ¿qué le pasa? Exacto. A este man, ¿qué le pasa? Este man se la fumó verde. Bueno. Voy a frenar aquí el video. Hágale. Y cerremos aquí. Es que los nervios, eso ya. Listo. Bueno, empecemos. Empecemos, empecemos. Es que en la charla de reemplazo reverso de hombro, creo que Camilo Acosta preguntó por la curva de aprendizaje del reemplazo reverso. Curiosamente, en otra charla que hubo de la sociedad latinoamericana, de la sociedad boliviana de hombro, en donde estábamos hablando de inestabilidad de hombro, alguien preguntó por la curva de aprendizaje del latarye. Entonces, me pareció importante y hablé con Guido al respecto y con Tatiana de hablar de esto. Esta es una charla que yo he dado en la sociedad de ortopedia y en el grupo de hombro y codo de la sociedad de ortopedia en el pasado. Y creo que es útil. Le hice unas pequeñas actualizaciones, pero creo que sigue siendo muy útil. A ver aquí. Esta foto es una foto real de un paciente que nos llegó a la consulta hace unos dos años, operado en otra institución. Cuando uno ve esta foto, pues dice, uy, Dios mío, qué fractura tan difícil y lástima que se les desbarató. Bueno, pues es lo primero que uno piensa, pero resulta que conseguimos la radiografía, le dijimos al paciente que traje las radiografías previas, antes de la cirugía en la otra institución. Y miren la radiografía preoperatoria, es muy parecida a esta. Y miren la radiografía posoperatoria de la otra institución. Bueno, así quedó desde el principio. No es que se le hubiera desbaratado, no es que hubiera habido la famosa falla del material de osteosíntesis, sino que desde el principio quedó así. Y así nos llegó. Para completar, cuando resolvimos operar al paciente y quitarle esta placa y estábamos pensando en ponerle un reemplazo del hombro, porque ya no había mucho que rescatar, era un paciente de más de 60 años, pues encontramos esta zona como con membranas, con una pequeña secreción. Ahí, como ustedes ven, tomamos una biopsia por congelación y claro, la biopsia por congelación mostró una infección. Había más de 10 leucocitos por campo y después el cultivo salió positivo para un estafilococo. Era una infección de baja virulencia, pero infección. Entonces, un paciente con una fractura muy delicada desde el principio, ahora estaba en una situación mucho más crítica. Habíamos tenido la posibilidad en la cabeza de una infección y entonces hace dos o tres años estábamos haciendo todavía las... Esto es una idea de Adolfo Ginás para cadera, pero la aplicamos en hombro. Hoy en día venden espaciadores de cemento hechos, en hombro también. Pero hace unos tres años, tal vez, esto no fue hace dos, sino tres, pues nosotros mismos lo hacíamos. Ahí está el espaciador hecho con un molde de una prótesis global y ustedes ven aquí una mínima cantidad de cemento fresco para poner el espaciador y así se lo pusimos al paciente. Estuvo tres meses con esto y a los tres meses le hicimos un reemplazo reverso del hombro. Y el paciente terminó aceptablemente bien, con limitación del movimiento, con ocasional dolor, pero bien y sin infección, sobre todo. Bastante mejor de lo que estaba cuando llegó al hospital. Pero este proceso tardó más de seis meses y el único perjudicado pues fue el paciente. Esta es la radiografía postoperatoria. Entonces, ese es uno de mil ejemplos en la revista. Ustedes los ven también de por qué el tema de curva de aprendizaje es importante. Y la conferencia esta lo que busca es mirar estos cuatro aspectos. La parte general, que se refiere a qué se entiende por curva de aprendizaje. Y una forma de explicarlo es qué tanta práctica se requiere para un desempeño óptimo. Esa definición no es mía, ni mucho menos eso es de un señor Teodoro Wright en 1936, descendiente directo de los hermanos Wright, que trabajaba obviamente en la industria aeronáutica y se inventó esto de la curva de aprendizaje para que la construcción de sus aviones fuera más segura. Y los operarios que hacían los aviones, en esa época ya había las líneas de operación que Ford había implementado en 1905 o 1910. ¿Cómo hacer para que los operarios que hacían un ejercicio repetitivo de construcción de una pieza del avión lo hicieran bien? Y ellos medían las curvas como empinadas o planas. Y aquí este es un punto bien importante de aclarar en la literatura americana. Y nosotros mismos lo decimos, una curva de aprendizaje muy empinada daría la impresión de que es muy difícil, de que se necesita mucho tiempo para lograr el aprendizaje de esa determinada habilidad. Pues resulta que es al revés. La curva empinada es, ustedes, en el eje de abajo está el tiempo, en el eje de arriba el número de casos, entonces esta curva empinada requiere menos tiempo. La curva plana precisamente es la curva que refleja un aprendizaje mucho más difícil de cualquier procedimiento. Esta es la publicación del señor Wright en el Journal de Ciencias Aeronáuticas en 1936. Y su publicación se llamaba Factores que afectan el costo de los aviones. En aviones, pues obviamente la seguridad es fundamental, pero aquí estaban mirando costos también. Y de hecho él se ganó un premio unos años antes, la medalla de los hermanos Wright, este mismo señor Teodoro Wright, por el desarrollo de aviones seguros. Por eso subrayo esto, porque en el fondo de eso se trata, aquí de desarrollar aviones seguros y en nuestro caso de hacer cirugías seguras y que los problemas de dificultad en la práctica o dificultad en la curva de aprendizaje no los sufra el paciente. Esta es una curva de aprendizaje típica. Fíjense que arriba en esta raya horizontal se muestra la posibilidad un poco irreal de que cada procedimiento que se hace en cada paciente sea perfecto y nunca tenga fallas, sea 100% efectivo. Esto es imposible, por más que se hagan las cosas bien, siempre habrá pequeñas fallas. Pero la curva de aprendizaje tiene esta fase de la primera parte de aprendizaje, la segunda parte de consolidación y la fase de plató o de meseta, que lentamente y con el paso del tiempo se acerca al 1, pero tal vez nunca va a llegar. Y no porque uno no lo sepa hacer, sino porque por más que lo haga bien, puede haber factores por fuera de la habilidad del médico que hacen que el resultado no sea perfecto. Y eso lo sabemos todos y esos son los famosos eventos adversos no prevenibles. Lo que es imperdonable es que un evento adverso prevenible, que es una cirugía que debería quedar bien hecha, quede mal, como en el ejemplo anterior, quede mal desde el principio porque el médico no sabe hacerla o porque está aprendiendo a hacerla en el paciente. En anestesia se ha hablado mucho de curvas de aprendizaje, desde la intubación de los pacientes hasta los procedimientos más complejos. Cuando uno es el paciente y cuando uno es el médico o residente de anestesia, pues de pronto no piensa mucho en la curva de aprendizaje y ni se da cuenta que al aprender a intubar a un paciente puede causarle un daño en la lengua o en la dentadura o en el paladar. Pero si uno es el paciente, pues no quisiera primero tener ese daño y si lo pusieran a escoger el día anterior, ¿Usted quiere que lo intube un residente que está empezando o un interno o quiere que lo intube el anestesiólogo que lleva tanto tiempo? Pues el paciente no dudaría en decir que el anestesiólogo. Eso no quiere decir que el residente no pueda intubar. Lo que quiere decir es que la primera intubación que haga el residente, antes de esa primera intubación ya debe tener un conocimiento previo y ya les muestro cómo adquirirlo para que le salga lo mejor posible. El segundo aspecto a tratar es si esto se trata de una curva de aprendizaje de los estudiantes, de los residentes o de los especialistas. Pues yo creo que es de todos, obviamente. Las curvas de aprendizaje están en todos los niveles. Lo que pasa es que es bueno preguntarse quién es el responsable del paciente. Pues nadie duda que el responsable es el médico tratante. Afortunadamente en la fundación, eso del médico tratante está perfectamente estipulado. Ahí puede haber un problema en otras instituciones, en donde a veces no se sabe bien quién es el médico tratante, como que nadie se apersona. Pero digamos que ese es un problema diferente. Si uno es el médico tratante, pues, y el especialista usualmente es el médico tratante, pues ese es el responsable. El estudiante y hasta el interno están más en un plan de observación. Y el residente, como dijo Tatiana antes de empezar la charla, pues claro que puede hacer intervenciones y ojalá cada vez haga más, pero siempre bajo supervisión. Precisamente ese es su papel. Y es un papel que es maravilloso. Es decir, nada mejor que poder practicar con responsabilidad y con supervisión. Cuando uno le toca hacer las cosas solo y la responsabilidad es 100% de uno, pues ahí hay un peso encima de uno que no tiene cuando está teniendo intervención bajo supervisión. O sea, hay que aprovechar ese momento que es maravilloso. El especialista puede tener la excusa de que es que él necesita autonomía, y aquí me refiero a autonomía, esa expertise, la capacidad de hacer la intervención, y que para eso tiene que hacer varias. Pues claro que el especialista necesita eso, pero hay un artículo sobre la ilusión de la autonomía, y pues es perfecta la curva, claro, maravilloso estar aquí, pero fíjense que para llegar ahí, si uno no hace nada al respecto en la primera fase de la curva, pues va a tener todo esto, mucha morbilidad o mortalidad en el camino. Y eso creo que no es deseable para nadie. ¿Cómo obtener esa autonomía? ¿Cómo obtener esa experiencia? Pues la educación formal es la forma más correcta, todos la hacemos, tanto de médicos, como de residentes, como de subespecialistas, pero aún a los subespecialistas nos aparecen nuevos procedimientos. A todos nos ha pasado que uno ya se sabe tal cirugía y ahora resulta que es que hay que hacer tal otra. Entonces en ese momento vuelve y se activa el proceso de curva de aprendizaje, en ese nuevo procedimiento. Cuando uno esté ante un nuevo procedimiento, bien sea porque está apenas en formación como residente, o bien sea porque siendo subespecialista aparece una nueva técnica, lo primero antes de cualquier cosa, en términos de curva de aprendizaje, es criterios de medicina basada en la evidencia. Es decir, no se debe saltar de un procedimiento a otro alegremente. Hay que tener en mente criterios de cambio de patrón de oro, es decir, efectividad, seguridad, costos, reproducibilidad, etc. No cambiarse alegremente de un patrón, de una intervención a otra. Entonces primero criterios de medicina basada en la evidencia. Una vez que ha pasado ese tamiz, ese nuevo procedimiento que uno dice, sí, vale la pena hacerlo, tiene sentido, muestra que al menos es igual al otro, pero es mejor en términos de seguridad, etc. Pues entonces hay que buscar la forma de hacer ese nuevo procedimiento con un entrenamiento supervisado, pegándosele al que ya lo ha hecho. Y los residentes en ese sentido tienen la posibilidad de estar con sus docentes, ahí no hay ningún problema. Hoy en día hay videos por todas partes, el que no conozca Bumedi, pues está perdido. Aún las personas que hacemos cirugía, cierta cirugía con frecuencia, a mí me gusta mirar el video de la TARGE, de la cirugía de la TARGE de Valch. Cada vez que voy a hacer una TARGE, lo ve uno el día anterior y es la mejor forma de tener claridad en su cabeza. La disección en cadáveres es fundamental y la simulación médica, pues también. Julián Salabarrieta se ha convertido en un experto en esto. Seguro Jorge Rojas en la Clínica Mayo tiene ejemplos perfectos de cómo simulación médica, disección en cadáveres, cirugía en modelos plásticos, etc. Es una excelente forma de aprender. De esto hay miles de publicaciones, esta simplemente es un ejemplo de cómo en muchas partes esto está descrito y está descrito además por fases y con metas, etc. ¿Y el paciente en todo este enredo dónde está? Pues obviamente el paciente es el centro del manejo. El paciente merece la mejor atención posible. Piensen por un momento en que ustedes son los pacientes, no los médicos. Y ninguno tendría duda que quieren estar lo mejor posible. Nadie quiere una atención en donde estén aprendiendo con uno. Obviamente se puede tener una atención en donde aprenden con uno, pero de forma responsable. Ya lo estamos viendo durante la conferencia. Esto es lo que se llama un hospital centrado en el paciente y nosotros en principio somos eso. Sin embargo, hay cierta discusión y tampoco hay duda. Eso también es verdad. El médico tiene que entrenarse. Eso no tiene ninguna duda. Y si uno prioriza ese punto sobre el anterior, pues entonces estará hablando de lo que se conoce como un hospital centrado en el estudiante. La Universidad de los Andes o la División de Educación de la Fundación siempre están empujando hacia eso, a que el hospital esté centrado en el estudiante. La División Médica y los diferentes departamentos están empujando a que el hospital esté centrado en el paciente. Afortunadamente ahí hay un contrapeso correcto para ambas lados. Y sin olvidar que el paciente es el centro de la atención, pues los estudiantes también pueden entrenarse y los médicos también. También es verdad que los pacientes tienen derecho a nuevas técnicas que sean efectivas y seguras. De hecho, cuando aparece una técnica que es mejor que la anterior, no es solo que el paciente tenga derecho, es que uno como médico debe entrenarse en esa técnica para podérsela ofrecer con seguridad y eficacia. De estas discusiones, si el hospital debe ser centrado en el paciente o en el estudiante y sin olvidar que el paciente tiene derecho a nuevas técnicas, pues entonces aparecen estos caminos. ¿Debe uno priorizar al paciente o debe uno priorizar al médico? Sin duda, la necesidad que uno está cubriendo es la del paciente. Pues el paciente es el que consulta, el paciente es el que se fracturó, el paciente es el que tiene la lesión y está buscando que alguien le ayude a solucionar eso. Entonces uno, obviamente, como está cubriendo esa necesidad, pues debe priorizar al paciente. Y aquí vamos, esto es de la tierra del doctor Claude Smith, Emanuel Kant, filósofo alemán muy reconocido como el padre del idealismo, decía esto, les resalto la última frase después de la coma, que uno debería, tanto en uno como en los demás, tratar, tratarse uno y tratar a los demás como un fin. No que uno sea un medio para conseguir un fin, sino que uno sea el fin, el tratamiento del paciente debe ser un fin. El paciente no es un medio para aprender una técnica. El paciente, el fin del paciente y el fin de la atención nuestra con el paciente es resolverle un problema de la mejor forma. Si en esa resolución del problema participan estudiantes internos o residentes o médicos especialistas en entrenamiento, no hay problema siempre y cuando el problema quede bien resuelto. Si uno prioriza al médico, que no es que sea malo, de hecho está claramente en la balanza, nadie duda que el médico tiene que hacer ciertos procedimientos en vivo. Por más disección en cadáver, por más video, por más simulación médica, pues en últimas la cirugía en vivo es la que le va a dar el paso final en su experiencia. También es verdad que los futuros pacientes o la sociedad, si uno quiere mencionarlo así, se va a beneficiar si uno hace, si uno va practicando en sus pacientes y cada vez lo hace mejor. Pues en el futuro, los futuros pacientes van a tener la mejor atención. También es verdad que la medicina no solo se aprende en los libros, eso pues eso lo hemos dicho todos y además es verdad. Entonces todo eso es verdad. Pero entonces, ¿qué hacer para que, siendo esto verdad, el paciente no se vea afectado? La medicina es dinámica y vamos a estar enfrentados a este dilema todo el tiempo. Esto es deseable, sobre todo algunos procedimientos claramente cumplen con la función de darle mejores opciones al paciente. Pero no olviden esto que ya lo mencionamos, yo vuelvo y lo repito, la transición de un patrón de oro a otro debe hacerse basado en la evidencia, no a la loca. En cualquier caso, si uno prioriza al paciente, si uno prioriza al médico, si uno tiene en mente que la sociedad se va a beneficiar en la medida que uno aprende, etcétera, la única cosa en la que creo que todos podemos estar de acuerdo es que solamente es, la única alternativa es entrenarse responsablemente. Y uno diría aquí en este punto, no, pues si es que eso es lo que he hecho, siempre, yo siempre he sido responsable, yo siempre lo he hecho bien. Pero entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿de verdad estamos siendo responsables? Y cuando uno ve fotos como estas, pues puede que no, ¿no? Esta foto, yo no sé si L.C. Morales me la prestó o algo, pero es de lo más dramático que uno puede ver en ortopedia. Sí, y como esas hay muchas. Sí, bien alineado sí quedó, ¿no, L.C.? No, sí, sí, ahí hace su callito, eso no tiene problema. Sí, 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 muy bien. Entonces uno debe preguntarse si eso que uno siempre dice que yo soy responsable, pues es verdad, no necesariamente, no necesariamente. Y es más dramático cuando uno ve las publicaciones, además con nombre propio. Miren el nombre de esta publicación, esto es de reemplazo, reverso de hombro, 2011, y hay mil ejemplos. Dice, a complication based, o sea, una curva de aprendizaje basada en complicaciones, de 200 cirugías de reemplazo. Y ellos calculan en su experiencia que se necesitan más o menos 40 casos para que uno ya deje de tener complicaciones. A mí esto me parece inaceptable realmente. Y lo peor es que esté publicado. Y como les digo, cualquiera puede conseguir este tipo de publicaciones, esto no es secreto, que eso es lo que a mí me produce un poco de escalofrío. Y no solo en ortopedia, esto es cirugía laparoscópica colorectal. Esto es un metaanálisis que busca ver en los diferentes estudios qué pasa. y ellos encuentran que en una cantidad de estudios que ellos revisan, se dan cuenta que las curvas de aprendizaje van entre 88 y 150 casos. Imagínense. Y que entonces ellos sugieren un, finalmente, me imagino, después de, yo no sé cuántas, revisión de 4,800 casos, finalmente sugieren, como ustedes ven aquí, un marco para disminuir la conversión de cirugías laparoscópicas abiertas y disminuir las complicaciones durante la curva de aprendizaje. Se pregunta usted, se preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué pasa con los 88 o 90 o 100 pacientes de cada una de estas instituciones que quedaron regular o mal? ¿Quién responde por ellos? ¿Qué era que yo estaba aprendiendo y, es decir, esto no tiene presentación? Artroscopia de cadera, 30 casos, según este artículo de curva de aprendizaje. ¿Qué pasa con esos primeros 30 casos que no quedaron bien, que tienen que volver a operarse, etcétera? No puede ser. Aprender responsablemente sería llegar a este punto de la curva de aprendizaje desde el primer caso. Eso es lo ideal y a eso hay que apuntarle. Puede que sea idealista como Kant, pero a eso es lo que hay que apuntarle. No en lo posible, pues habrá rarísimos casos en donde se ha permitido llegar a esta parte de la curva y todavía excepcionales hoy en día con toda la virtualidad que tenemos arrancar aquí. Yo creo que entiende uno a los médicos del pasado. La charla de L.C. Morales de Historia de la Medicina era excelente en eso, cómo se estaban inventando las cosas. Entonces, al inventarse algo por primera vez, pues se permite arrancar de aquí. Pero cuando ya todo está inventado o casi inventado, uno debería arrancar aquí. ¿Cómo hacer para arrancar ahí? Pues ya lo mencionamos, pegársele a la persona que más sabe, videos, cadáveres, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, les voy a poner dos ejemplos de nuestro departamento en donde se ve eso. Esto es Julián Salabarrieta y creo que Rodrigo Pesantes. Una luxación de cadera, luxación posterior de cadera con una lesión severa en el acetábulo, se le hizo reducción en urgencias. Ustedes ven que parece quedar un fragmento aquí interarticular. Efectivamente, se hizo el TAC, se comprobó el fragmento, se hicieron los estudios de TAC 3D, se fue más allá porque la lesión del acetábulo era muy severa y se hizo una impresión en 3D. Se identificaron los fragmentos, los interarticulares y los extraarticulares, se organizaron en la forma en que se iban a operar. Julián o Rodrigo o ambos hicieron la maquinación de la placa que le iban a poner al paciente en la impresión 3D de tamaño real. Hicieron el planeamiento preoperatorio, todo eso antes de tocar al paciente y eso que ellos son especialistas, subespecialistas. Confirmaron que fuera el tamaño, confirmaron que fueran los tornillos, tenían la placa ya doblada en el instrumental antes de la esterilización y luego sí ya fueron operar al paciente con el abordaje de Coger-Langebeck. Aquí están las fotos intraoperatorias, esas son de ellos que me las prestaron. Ahí está, fíjense cómo se ve bien aquí la reconstrucción acetabular, la placa y la maravilla de ver una radiografía como esta en el posoperatorio. Es decir, esto se puede hacer, ellas son personas que han operado acetábulos muchas veces y a pesar de eso hicieron todo el proceso correcto que cualquiera debería hacer cuando tiene un caso muy difícil. Como ustedes ven aquí, el paciente quedó bien desde el primer momento. Si este paciente tiene una necrosis de la cabeza, tiene una artrosis temprana, tiene una falla del material de osteosíntesis, etcétera, pues esos serán eventos adversos no prevenibles. Lo que es imperdonable es que el paciente quede mal por falta de aplaneamiento o por estar en la parte baja de la curva de aprendizaje y no reconocerlo. Este es otro ejemplo, esto fue Pedro Ocampo que organizó esto, Guido y yo, y aquí está LACU y nuestro fellow anterior, Barajas, Rodrigo Vargas, reconocidísimo cirujano de hombro y el fellow de Rodrigo Rosso. Hay hoy en día una cantidad de transferencias tendinosas que no se hacían antes cuando todos las aprendimos a hacer. Entonces dijimos, bueno, vamos a aprender a hacer las nuevas transferencias y allá estuvimos y entre otras LACU tiene estos videos ya listos para la publicación. Ahí estoy yo operando el cadáver, aquí está Guido y está con grabación, toda la cosa. Eso fue todo un ejercicio pues al punto que aquí ustedes se acuerdan de la clase de anatomía de esto de quién es el S. Morales. Esto es de Rembrandt. Rembrandt. Clase de anatomía de Rembrandt. Pues ahí está la foto de abajo que se parece mucho después nos dimos cuenta y por eso las pusimos ahí. Está Rodrigo Vargas y todos estamos alrededor viendo sus disecciones. Rodrigo hizo unas, Guido hizo otras, yo hice otras, todos aprendimos, los fellows, todos aprendimos, la Cutirio hizo unos videos maravillosos y hoy en día podemos hacer estas transferencias sin ensayar en el paciente. Como conclusión, pues el interés del paciente no se puede discutir. Él es el que está consultando por su problema y nosotros estamos tratando de ayudarlo. Es fundamental de vez en cuando y ojalá siempre pensar como paciente y no como médico. Eso le da, le cambia a uno mucho la perspectiva en indicaciones, en técnicas, en patrones de oro, etcétera. El término curva de aprendizaje yo creo que es completamente inadecuado, yo creo que eso no tiene ningún sentido, se seguirá usando sin ninguna duda, pero por favor tengan en mente que cuando estamos hablando de curva de aprendizaje más bien podemos estar bordeando estos términos judiciales que todos conocemos, impericia, sobre imprudencia, negligencia, etcétera. Y claro que se puede aprender pero responsablemente. Muy bien, muchas gracias. Ese era el cuento que quería echarles. A ver, yo pongo aquí la pantalla. Doctora Tatiana, no sé si por ahí están las... Doctor, por ahorita no hay ninguna pregunta en el chat, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Todos quedaron callados. Y quedó muy claro todo. Yo quisiera... Yo quisiera... Gracias. muy, muy claro, muy importante, muy amable, mono. No, Germán, usted quiere estar bueno para las cosas de ética, espero que le haya gustado. Raras veces damos clases de conceptos éticos, pero... Pues está bien de vez en cuando. muy amable, Juan Carlos, muchísimas gracias. Y la otra cosa, yo quisiera... Yo quisiera hacer una anotación. Es que la curva de aprendizaje de la mera técnica quirúrgica no es suficiente. Correcto. Como el doctor González lo mencionó tácitamente en algunos puntos, es que no solamente saber y dominar la técnica de cómo poner un tornillo, sino saber a quién ponérselo. Esa es casi más importante, de acuerdo. Y antes de eso, el ese incluso si saber si operarlo o no operarlo. Eso. Es que la técnica de aprendizaje meramente mecánica como hizo el señor Wright con los obreros de su... De su fábrica de aviones. De su fábrica no deja de ser importantísimo pero es un acto repetitivo y mecánico como nos ponían muchos profesores de ejemplo. Pues yo le puedo enseñar a operar un chimpancé, a poner un tornillo, a hacer una incisión. Lo importante es que él entienda a quién. Y es que el avance de las técnicas y los cambios de técnica y eso lo hemos discutido mil veces en la revista. ¿En qué momento sabiendo que la evidencia entonces todos nos escudamos en que la evidencia disponible y para ponerles un ejemplo de hombro la famosa placa gancho para la luxación acromio clavicular. Correcto. Que a todas vistas es antifisiológica ese no tiene nada que ver con solucionar una luxación acromio clavicular pero el problema y digo que es un problema como muchas otras es que técnicamente es fácil de hacer. O sea que aprender a poner una placa gancho ahí sí como que en tres casos ya domina uno la técnica y sigue y la pone en cien casos hasta que la literatura dice que no funciona y que hay otras cosas mejores pero ya ha habido cien pacientes a los que se le hizo eso. En la columna los espaciadores interespinosos Correcto, correcto. Fácil de poner rápido cirugía entre comillas de baja morbilidad entonces los muchos cirujanos dicen ah sí pero esto es tirado de hacer y lo ponemos además con el sesgo y el vicio del 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 soporte económico de las empresas entonces hay que tener en cuenta que la la curva de aprendizaje no solamente es aprender a hacer una cirugía porque eso entre comillas puede ser fácil obviamente diferentes grados de complejidad sino que hay que tener en la cabeza es aquí el aprendizaje arranca desde antes otros ahí hay una cantidad de conceptos éticos detrás de lo que usted dice claro honestidad el primero pues honestidad de de hacer lo que hay que hacer al que hay que hacérselo no hacer no hacer ni más ni menos no estirar las indicaciones no poner más tornillos de los que son no recibir incentivos perversos por debajo de la mesa para poner la última prótesis versus la anterior etcétera de acuerdo hay hay principios éticos fundamentales antes de la técnica quirúrgica misma tiene toda la razón oiga y otra anotación en la radiografía de la prótesis reversa esa que mostró me parece que la que la glenosfera le faltaron un par de grados de inclinación no sé no sé habría que mirar no muestra tienes que medir la razón porque a mí a siempre ojo los 10 grados yo creo que le faltó un poquitito hola pero usted si veo que no se ha perdido un webinar ¿no? eso que me ha dicho pero especialmente los de hombro hombre hasta los de curva de aprendizaje dentro de los de hombro no, no, no doctor Mapi estaba levantando la mano ¿quién, quién? Ah María Piedad sí, sí, ahí veo sí Mapi, Mapi sigue Tengo dos preguntas pues que están muy relacionadas es una pregunta con dos componentes y es ¿cómo es entonces la curva de aprendizaje del residente? Yo llego a la sala y le digo déjeme operar o usted me dice yo lo voy a dejar operar no, la curva de aprendizaje del residente en el fondo se parece mucho a cualquier otra curva Mapi la curva de aprendizaje del residente o la de cualquier persona tiene que tener un componente gigantesco de información de conocimiento de práctica de resolución de dudas antes de estar en sala de cirugía listo para operar o sea antes de esa frase de déjeme operar o antes de la frase la voy a dejar operar toca tener en la cabeza del residente y del especialista una serie de cosas resueltas es decir el residente es lo básico lo que voy a decir pero simplemente es bueno repasarlo la única forma de que un residente pueda operar es habiendo discutido y arrancamos en lo que dice L.C. Morales habiendo discutido con su docente la indicación de la cirugía teniendo claridad que el paciente si se beneficia de eso versus no hacerlo que se beneficia de tal técnica sobre otra una vez resuelto ese paso previo que es fundamental pues haber estudiado la técnica por donde sea así sea simplemente haber visto 10 veces el video de esa cirugía de la noche anterior o hacer lo que hizo Julián Salabarrieta en casos más sofisticados impresiones 3D haber participado en la planeación tener las placas listas etcétera etcétera y una vez que haber hecho el curso previo de cómo poner tornillos cómo hacerla cuál es la broca para cada tornillo es decir la pregunta es fundamental pero tiene mil aristas el punto clave en la respuesta está en que esto va mucho más allá de la pregunta de si me deja operar o la propuesta del ortopedista si quiere operar en la medida que el residente cumpla la mayor parte de esas cosas y el especialista también el proceso de aprendizaje se facilita se facilita y creo que todos ustedes lo han vivido en la medida en que van creciendo en su residencia cada vez hacen más cosas y las hacen mejor lo que es imperdonable es decirle al residente como con frecuencia pasa y nos pasó a nosotros vaya empezando Chino que yo ya llego a ayudarle y la persona que va a ir empezando ya llega no si no no había ni siquiera ni siquiera sabía qué paciente es el que va a operar ah mire ahí está eso es parte del proceso de aprendizaje ahí está el curso AO de la época exactamente si lo que es imperdonable es eso Mapi es la original la original eso es la y cuando cuando yo esté del otro lado cómo hago para saber que estoy listo para dejar para que en la otra persona pueda operar no pues es que cuando tú seas que ya eres en muchos aspectos docente o profesor o lo que sea tú conoces es fundamental conocer a sus alumnos siempre habrá alumnos más aventajados que otros no quiere decir que los menos aventajados no tengan el mismo derecho pero unos van más rápido que otros a eso me refiero tú conocerás a tus alumnos y les habrás puesto algunas tareas previas a la cirugía que deben cumplir y en la medida en que las cumplan vas a sentirte tranquila de dejarlos hacer ciertas cosas los conoceréis por sus actos así es papi no se acuerda el clavo de fémur que pusimos o que su merced puso mejor dicho sí señor y usted cómo cree que yo dije ay yo creo que maldita ese fue el de la foto o no parecido uno parecido uno parecido esa foto es dramática bueno veo que está alzando la mano Daisy Connie y Diego Alarcón sigamos en ese orden Daisy hola doctor doctor yo quisiera saber un paréntesis ahí con Daisy Daisy ha operado dos o tres pacientes conmigo en donde ella los ha operado casi que sola y lo ha hecho perfecto incluso uno lo operó sin gafas y así todo le quedó muy bien o sea que ella ya está en ese plano y los pacientes van muy bien Daisy pero bueno es tu pregunta doctor es que yo quisiera que en todas las charlas que usted pues nos dio digamos que uno pensaría que llegar a subespecializarse buscando digamos el mejor profesor en el área que uno le gusta es como lo ideal sin embargo digamos eso inicialmente pues uno sale como ortopedista general luego no sé qué consejos dan para encontrar un balance entre el conocimiento que uno tiene y no tratar de evitar esa curva de aprendizaje pues que no sería segura para el paciente porque como ortopedista general y lo que yo me he dado cuenta es que mucha gente sale a hacer de todo a lugares en los que pues esa parte de que el médico tratante es uno solo y eso no existe que es como lo ideal es lo que pasa en la Santa Fe pero muchas veces nuestro ejercicio inicial no es en lugares así entonces uno como trata en este tipo de lugares de encontrar no llegar a esa curva como pues perjudicial para el paciente pero que uno también aprenda no sé no hay una única respuesta en orden las estrategias para que uno no aprenda con el paciente sino que se llegue a esa parte de la curva ya bien arriba cerca al inicio de la meseta en orden la más importante es pegársele a la persona que lo sabe hacer en ese sentido hacer un fellow sería un primer paso sin embargo pues no todo el mundo ni quiere ni debe hacer fellow entonces está bien que se quede como ortopedista general entonces el casi que un paso así como L.C. Morales decía ahora que antes de aprender la técnica quirúrgica y saber a quién operar uno como ortopedista o como especialista en cualquier área debe ser consciente de qué sabe operar y qué no qué ha visto qué ha hecho qué en qué tiene confianza y qué no en aquello en lo que no de ninguna forma tiene que meterse al día siguiente a operarlo en ese punto en que uno no tiene confianza y si no tiene alguien cerca para aprender pues el segundo eslabón en importancia es la disección en cadáveres si no puede hacer disección en cadáveres la tercera alternativa son los videos que hoy en día son muy buenos pues aparte de los libros y estudiar y mirar y toda la cosa la simulación médica ayuda pero si uno está pues en una ciudad intermedia puede que no tenga simulación médica pero es decir tiene que buscar unos mínimos y los mínimos son en ese orden los videos en última son una excelente alternativa y uno y con seguridad si uno está en una ciudad intermedia en Sucre o en Bolívar o en Córdoba o en los territorios nacionales pues no va a tener ni el profesor ni el cadáver ni el entonces le toca con los videos y si ni siquiera con los videos es uno capaz de entender lo que va a hacer entonces tiene que ser lo suficientemente responsable como para remitir al paciente ya ese es el último paso es decir lo que es imperdonable es que sabiendo uno que no conoce lo que va a hacer que no ha logrado aprenderlo por ningún método a pesar de que hizo el esfuerzo de todas formas lo haga eso solo funciona pues en el en la emergencia pues de vida o muerte que toca hacer lo que sea porque si no el paciente se va a morir pero eso en la ortopedia casi nunca pasa entonces yo diría que ese es el orden Daisy bueno si es que en parte también lo pregunto porque es una forma que también lo preguntaba en parte porque es como digamos que deberían haber unos procedimientos mínimos que uno saliendo de residente tiene que saber hacer y yo creo que eso debería ser pensado también como en la parte del currículum pues que tienen las residencias correcto correcto y las residencias cada vez tienen más eso la residencia que planearemos en el futuro con los Andes tiene eso no es fácil de cumplir al pie de la letra pero de acuerdo eso ayuda mucho tener unos requisitos mínimos de cirugías y tener una cosa que llamada los milestones que es que un residente no puede pasar de un nivel a otro si no ha cumplido ciertos mínimos quirúrgicos y ciertos milestones que son como logros fundamentales pero Gamalito permítame que Connie Moreno y Diego Alarcón están ahí si quiere hagámoslo así en orden como para llevar a algún orden Connie Diego y Gamalito era para complementar la respuesta simplemente es una obada una cosa que hay en el chat que la gente se olvida y es algo que hemos hecho todos alguna vez en la vida y lo seguimos haciendo y es invitar un amigo todos lo hacemos cuando uno tiene una cirugía compleja donde tiene dudas ni siquiera compleja si usted lleva otro compañero ortopedista usualmente es más seguro para el paciente y va uno más tranquilo eso de invitar a un amigo sí que es clave y no es tan difícil es más fácil de todos obviamente ya uno puede decir bueno pero resulta que es que donde voy a operar no estoy yo solo bueno pues sí es decir uno puede buscar la situación siempre más extrema pero hay muchos puntos intermedios en donde cualquiera de estas alternativas funciona la de invitar a un amigo es fundamental esa la hacemos todos los días Gamal opera con Klaus el tiempo yo opero con Guido operaremos con Jorge en el futuro etcétera esa es fundamental Connie no yo yo creo que mucho de lo que iba a decir ya lo dijeron entre todos ustedes pero yo creo mucho adicional a todo y pensando por ejemplo en la pregunta de Mapi y pensando en la pregunta de Daisy yo creo que en buena parte lo que uno debe hacer es ser honesto y a partir de esa honestidad ser responsable con el paciente es decir yo seguramente sobre todo en reconstructiva los colgajos todas estas cosas que uno hace ninguno es igual a otro y no porque uno haya hecho uno o haya hecho dos o haya hecho cien no le va a saltar la liebre entonces yo creo que el punto es hacer las cosas responsablemente y ser honesto es decir si usted no sabe qué paciente está viendo si usted no conoce el paciente que su profesor va a operar si usted no tiene ni idea de que es un latarjet y el doctor González va a hacer un latarjet pues si el doctor González le dice venga usted va a hacer el latarjet yo creo que uno tiene que ser suficientemente honesto para decir doctor yo no me la sé por qué no más bien me enseño ¿sí? ¿qué puede ser contraproducente? pues claro porque es que su trabajo es aprender y usted no aprende sino estudia o sea a nadie a nadie le regalan el conocimiento ni se lo inyectan ni ninguna cosa uno hay diferentes maneras de aprender hay quienes aprendemos mucho viendo hay quienes aprenden más leyendo hay quienes son capaces de integrar todas las cosas hay quienes leyendo integran todo en su cabeza y son capaces de hacerlo con los ojos cerrados así como hay otros que son unos duros con las manos pero no les da la entendera para mucho entonces yo pienso que es tener el criterio yo siempre les digo a ellos que lo que decía Luis Carlos que a operar aprende un mico entrenado el acto propio de operar no es el punto el punto es a quién opera cómo lo opera qué le hace de verdad se va a mejorar con lo que usted va a hacer de verdad usted es suficientemente responsable con su paciente ofreciéndole lo que de verdad le está ofreciendo entonces yo pienso que es más como un autoexamen cada vez que uno toma una decisión quirúrgica y cada vez que uno hace un procedimiento aún las cosas más simples hoy justamente por ejemplo hay una paciente que yo operé de un túnel del carpo de ambas manos primero una después la otra en la primera le fue divinamente y en la segunda tiene hipostesia del dedo medio parte del dedo anular y parte del dedo índice y me ha costado un par de meses después de que la operé decir tengo que reoperarla porque seguramente hice un daño porque seguramente lesioné alguna rama y he hecho no sé cuántos túneles del carpo en la vida yo vivo de eso yo creo que todas las semanas hago uno dos o tres túneles del carpo y todavía me pasan cosas entonces no es no es la técnica no es las manos es el estar en el momento que uno tiene que estar pues haciendo las cosas bien y con responsabilidad a veces ser crítico de uno mismo no es tan fácil y digamos que hoy tomé la decisión de que tengo que reoperar a esa señora porque después de que ya dio vueltas por Adiela Estrada haciéndole terapia clínica del dolor porque es que la señora dejamos de oír a Connie ¿cierto? sí señor sí 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 congeló antes de ahí volvió te congelaste un segundo te congelaste un segundo pero estabas diciendo que habías tomado la decisión de operarla porque ya había fallado todo lo demás exactamente entonces yo creo que es esa honestidad que a veces no es tan fácil de ¿cómo se dice eso? de asumir de asumir y de tener la responsabilidad de hacer ese tipo de cosas entonces yo creo respondiendo un poquito a la respuesta a la pregunta de Mapi de cuando uno estando de este lado es capaz de dejarle decir de dejarle al otro es yo no dejo operar a nadie que no se lo haya ganado ¿sí? yo a nadie lo invito a operar porque sí a los que he dejado operar y ellos lo tienen claritico se la han ganado porque han planeado los pacientes porque me preguntan porque están encima porque saben todas las cosas que uno tiene que hacer y segundo yo siempre a las niñas les digo a uno el ovario derecho le habla y a uno el ovario derecho le dice mire este no con este personaje no es así para todo en la vida uno tiene que tener muchos criterios mucho criterio pero también hay cosas que uno que es como el feeling que uno tiene de deje o no deje hacer las cosas y yo creo que eso se va logrando con las canas muy bien nosotros tenemos ovario ¿qué hacemos, Connie? pregúntele a la derecha con diferente tono bueno Diego Diego Alarcón y Jorge Rojas Diego la leyenda buenas buenas tardes a todos mi pregunta un poco más guiada tal vez hacia Jorge últimamente nosotros en Rodilla estamos viendo la literatura del uso del simulador y el robot para reemplazos de rodilla y ellos la industria tiene un argumento de la curva de aprendizaje de 10 procedimientos para el uso del robot en artroplastia quisiera saber cómo allá en Mayo Clinic cómo lo están viendo y cómo lo utilizan más que todo no solo para los pacientes y casos complejos sino para los residentes bueno son como dos cosas diferentes los simuladores hay simuladores para los residentes para el tiempo de entrenamiento yo estoy de acuerdo que definitivamente nuestros métodos de enseñanza en ortopedia pues son muy antiguos todavía estamos como enseñando basados en observar en que la persona que sabe me acompaña y me mire pero pues probablemente una persona que vuela un avión no hace eso hay simuladores y hay cosas muy avanzadas entonces en medicina y en ortopedia creo que nosotros estamos atrasados y hay simuladores muy buenos para muchos procedimientos especialmente para artroscopia el problema que tienen es que todavía como son tecnologías nuevas pues son muy limitadas y muy costosas pero son magníficos yo no sé si algunos de ustedes han tenido oportunidad de ver esos simuladores yo los he visto en Hopkins había uno para los residentes y es absurdo es muy real el residente puede triangular puede hacer una cantidad de cosas y se puede evaluar objetivamente qué tan cerca o lejos está la persona de alcanzar el objetivo quirúrgico con respecto al uso de simulación ya para cirugía y cirugía con robots sí es uno de los argumentos y de hecho cierta evidencia que hay en eso la evidencia más reciente lo que muestra es que puede ser muy útil para personas que no tengan mucha experiencia con algunos procedimientos que requieren habilidad definitivamente yo creo que a pesar de lo nefasto que pueda sonar la curva de aprendizaje existe yo creo que es una realidad y uno debe como la doctora Moreno dijo ahorita uno debe ser honesto y conocer sus limitaciones y saber hasta dónde puede llegar uno y saber extrapolar lo que uno ve de la evidencia a mi habilidad y a donde yo me encuentro en la curva entonces la cirugía de robot en ese sentido podría ser también una ayuda pero pasa lo mismo que con los simuladores probablemente pase mucho tiempo antes de que podamos tener cirugía dirigida por robot en muchas partes acá en la clínica no se utiliza cirugía de robot acá no utilizan robots pero también está demostrado en algunos estudios en el hombro hay por ejemplo cirugía navegada para la prótesis reversa porque poner un componente en la escápula por la anatomía de la escápula y lo pequeño del abordaje no es fácil pero se ha demostrado que las personas que son ya expertos no es que el robot ayude mucho entonces la cirugía robot sí puede la cirugía dirigida por robot puede ser una solución que es real a disminuir las complicaciones asociadas especialmente implantes a prótesis pero también pues todavía falta mucho para llegar a eso y acá en Estados Unidos muchas de las personas que lo usan actualmente lo están utilizando en etapa todavía de investigación no es algo que se usa en todo lado pues para todos los casos del robot de Jorgito es cierto el robot lo están tratando de vender en algunos procedimientos específicamente en rodilla diciendo que utilizando robot se evita los errores de la curva de aprendizaje el robot no le deja cometer el error yo eso es lo que quiero decir que se está vendiendo con esa idea lo que decía Diego era que uno necesita hacer 10 ideas de robot para aprender a usar el robot pero por ejemplo la prótesis unicompartimental de rodilla cuando la gente que hace eso y no lo hacemos en Colombia mucho es porque uno requiere estar haciendo todo el tiempo varios casos al año que no tenemos en teoría el robot le evitaría tener que estar haciendo muchos casos que no tiene para evitar errores esa es la teoría no estoy seguro que sea la realidad sí y de todas maneras pues ese es un punto el robot maneja una pequeña parte técnica de la cirugía hay mil cosas más que si usted no lo hace bien puede resultar en un desenlace terrible en complicaciones desde la indicación hasta en el hombro por ejemplo lo utilizamos solo en la prótesis reversa para la la placa base de la parte glenoidea pero usted puede poner mal el componente humeral usted puede tener una lesión vascular hay muchas cosas más que pueden resultar en un mal desenlace y que también pueden estar asociadas al hecho de no tener mucha experiencia pero creo que si uno mira siendo pragmáticos de solo mirar ese aspecto técnico la cirugía de robot podría mejorar algunos problemas asociados con la falta de experiencia porque eso es real por ejemplo hacer cortes para poner implantes eso no es algo en lo que seamos consistentes hasta que no tenemos experiencia muy bien muy bien no pues muchas Jorge no sé si iba a decir usted algo usted alzó la mano para decir algo me imagino sí creo que ya lo que había dicho lo que iba a decir eran tres cosas pero ya dije dos ya las mencioné la última que me falta es que y muy de acuerdo con lo que preguntan los residentes para los residentes y para uno cuando está en entrenamiento siempre está la duda bueno cuando voy a terminar dónde voy a estar y en realidad yo creo que ningún residente así esté expuesto a muchos casos está en el punto de la curva de aprendizaje donde es una persona experta desafortunadamente nuevamente lo digo eso ocurre durante la práctica uno debe minimizar los riesgos de la curva de aprendizaje pero ustedes uno no puede esperar que en la residencia uno salga con la curva de aprendizaje en la parte más alta así usted haya hecho muchos procedimientos de ese tipo siempre cosas adicionales siempre salta la liebre como dice la doctora Moreno y lo más importante que quería decir acá es que la curva de aprendizaje es algo que está en toda nuestra carrera ortopédica y creo que más peligrosa que la curva de aprendizaje de alguien que está en entrenamiento es la curva de aprendizaje de alguien que ya está graduado y que empieza a adoptar nuevas técnicas sin tener en cuenta la dificultad de eso y toda la vida ustedes van a estar que este es el nuevo implante que esta es la nueva técnica que este es el nuevo abordaje y muchas veces la gente los ortopedistas asumimos que como solo es el cambio del implante eso no debe tener ninguna curva de aprendizaje o alguien ya reportó que la curva de aprendizaje son 10 casos pilas con eso porque extrapolar la evidencia de la curva de aprendizaje miren de dónde es qué centro lo está haciendo quién está reportando eso es lo mismo que la mía serán 10 casos también entonces creo que al adoptar nuevas técnicas no solo debemos ver el nivel de evidencia sino qué tan aplicable es eso a mi práctica teniendo en cuenta la curva de aprendizaje en mi caso nosotros estamos uno de mis trabajos de investigación acá es vamos a describir un nuevo abordaje para el reemplazo total de hombro cortando haciendo la tenotomía completa del tríceps nosotros creemos que es mejor y yo creo que es mejor y vamos a tener mejores resultados pero es tan complejo el abordaje que yo no sé hasta qué punto uno podría recomendarle a todos los cirujanos que haga ese abordaje tan complejo y todo el tiempo hemos estado pensando en todos los pasos cuál es la mejor manera de que esto sea reproducible porque no siempre lo mejor va a resultar en los mejores resultados para los pacientes lo mejor teóricamente por la curva de aprendizaje justamente los ortopedistas entonces es algo muy importante yo creo que es algo que nos va a acompañar toda la carrera no es algo de solo la prueba de entrenamiento doctor había preguntado el doctor Gustavo Rincón por el chat que cómo calcular cuántos procedimientos de curva se necesitan para una cirugía específica o sea que cómo calculan eso sí ay qué bueno que Gustavo esté aquí qué maravilla buenas tardes pues es que es muy difícil pero no sé si ustedes lo tienen cómo saber oiga para un reemplazo de rodilla lo mínimo que debe tener un residente antes de graduarse son tantos procedimientos y estoy de acuerdo con lo que decía Jorge creo que vamos a estar en curva de aprendizaje toda la vida de acuerdo yo creo que no hay una respuesta única para eso y mucho menos tengo yo todas las respuestas ni pretendo tenerlas en este aspecto lo único que busca esta charla es enfatizar esos aspectos éticos la honestidad que cada uno debe tener antes de enfrentarse a un procedimiento para ver para preguntarse uno mismo en qué grado de la curva está uno para hacerlo y si no está en un grado alto buscar cualquiera de las alternativas que mencionamos precisamente Gustavo para que el número de procedimientos que se necesitan para que uno esté en la parte más alta de la curva pues no sea a costa de complicaciones o de tiempos prolongados o de infecciones o de problemas a mí me me angustia aunque sé que se escribe todos los días y puse solamente tres o cuatro ejemplos de de 500 que uno podría encontrar me angustia ver las publicaciones que con nombre propio dicen curva de aprendizaje para lo que sea ahora ahora los últimos Guido los conoce curva de aprendizaje para la tarde artroscópico no sé vamos como en 20 o 25 la tarde es artroscópicos para que el 26 quede bien entonces eso no puede ser supuestamente lo más estandarizado de eso son 50 la tarde por artroscopia para que los siguientes 50 no tengan la complicación que tuvieron los primeros 50 o sea baja la mitad es un montón el mensaje lo que busca es sin que de nuevo tenga yo las respuestas para todo lo que busca es que cuando usted haga su primer la tarde artroscópico ya lo haya hecho ya lo haya hecho abierto ya lo haya hecho en cadáver idealmente si tiene los medios o la posibilidad haya estado con la voz unos 15 días o haya ido al curso por lo menos o haya visto el video unas 22 veces etcétera etcétera es decir es decir tener en la cabeza y afortunadamente usted que está en un hospital universitario seguro lo hace con sus residentes nosotros tratamos de hacerlo con los nuestros o Jorge en la clínica de mayo así lo hacemos cuando usted va a hacer una cirugía que no hace con frecuencia hace todo tipo de estudio de planeación de club de revistas alrededor del tema etcétera etcétera para que cuando haga esa cirugía le salga lo mejor posible siempre estaremos en curva de aprendizaje como dice Jorge nadie es el único el último el último experto que no necesita repasar todo el mundo tiene que repasar es es cuestión de medir de graduarse uno mismo en su cabeza antes del procedimiento para determinar en qué posición está y qué tanto más necesita antes de enfrentarse al vacío y con respecto a lo que decía yo le preguntaba hace un tiempo al doctor La Prada que cuántos cruzados posteriores se necesitaban para entrar uno tranquilo y me decía mire digamos que el número mágico son 50 para que en los siguientes 50 las complicaciones sean diferentes pero le juro Gustavo que si usted hace un cruzado si usted va y ve al doctor La Prada de hacer algunos una semana está con él luego repasa los videos luego hace la simulación hace la cirugía en un cadáver etcétera etcétera cuando usted haga su primer cruzado posterior con esa técnica en particular le va a ir bastante bien o sea no va a necesitar los 50 que posiblemente necesitó el doctor La Prada entonces lleva la curva de él exactamente porque se monta en la curva de él ese tal vez es un punto fundamental que comparto completamente uno debería ser capaz y de hecho usualmente es capaz para eso es el entrenamiento formal para eso es el el video etcétera de montarse en la curva del otro del que ya lo ha hecho mejor que uno ahí a eso hay que apuntarle totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo yo quisiera adicionar a la pregunta de de cómo se hace justamente es la limitación metodológica para hacer esos estudios y la mayoría si ustedes se dan cuenta se calcula basado en complicaciones se utiliza la complicación como el desenlace para determinar ese número mágico ese número mágico pues trata de dar una idea pero nuevamente como como había dicho anteriormente si hay algo difícil de extrapolar es eso yo no extrapolaría ese número de decir bueno ya hice los 10 yo ya estoy ya pasé mi curva hay demasiadas variables alrededor de eso las personas aprenden de manera diferente la velocidad en la que alguien aprende es diferente la complejidad de los casos que puede recibir una persona en su curva diferente a la de otra entonces esos números a pesar de que nos dan una guía yo siento que metodológicamente están muy sesgados y muy limitados para generalizarse a todo el mundo entonces pero usualmente se hace con complicaciones doctor Rincón ellos utilizan el número de complicaciones y se hace un cálculo estadístico para uno saber cuál es el punto de corte al cual el número de complicaciones está al mismo nivel de una persona experta ok pues bueno doctora también creo que ya vamos a terminando cierto y además veo aquí que un burro de L.C. Morales huyó y tiene que capturarlo yo creo que en solidaridad con él deberíamos terminar la charla y luego llamarlo a preguntarle a ver si logró salir del del problema sí señor acabo de ver eso en el chat pues qué maravilla muchas gracias a todos 35 personas Guido en una charla de hombro de curva de aprendizaje Dios mío eso sí es un récord no le oigo Guido no se le escucha no lo oímos en ocho días que empezamos la curva ahora sí desde más abajo vamos a hablar de examen físico de hombro desde el punto de vista de una consulta eficiente sí que es un poco como diferente a lo que uno siempre aprende examen físico que son todas las pruebas una tras de otra es como ver la vida real de una consulta externa de hombro y cómo hacer el examen físico y la consulta eficiente esa va a ser la charla dentro de ocho días listo doctor esa la va a ser con usted no yo yo la voy a ser listo perfecto qué maravilla Gustavo tenerlo con nosotros bienvenido siempre muchas gracias he aprendido muchísimo muchas gracias a todos Jorge un abrazo a todos Guido a los recientes chau que se vean gracias chau buena tarde chau Jorge chau Tatiana chau 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 Mapi chau chau Yamalito chau mono gracias